Este dinosaurio que tengo de juguete Les cuento, la otra vez yo estaba Pues aquí tranquila en mi cama En el granada Este dinosaurio de juguete que tengo Este se cayó Se cayó como dos veces Bueno tres Este, me dijeron Que se cayó tres veces Este lo mostré en mi primer unboxing De maciacasauros Que todavía lo tengo Este se cayó Se cayó Y este se cayó dos veces Y estaba bien acomodado O sea no estaba mal ni nada Por eso ya lo mejor lo dejamos acostado Porque se da un poquito de miedo